Y de repente, highway! Sábado en la mañana vamos al mercado Compra fruta, compra lagos para merendar Un día no está nublado y el sol está brillando Mariposas en el aire, tengo ganas de planchar Planchar, 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 planchar Planchar, 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 planchar Planchar, 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 planchar Planchar, planchar, planchar En la noche llegó Anglou Todo mundo está tomando, todo mundo está bailando Yo me quiero reventar En la pista una chava, bota negra, piel morena Se ve un poco arrugada, yo me la quiero planchar Planchar, 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 planchar ¡Blam char, blan char, blan char, blan char, blan char, blan char! ¡Con salud para toda gente de México arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!